En un carril clandestino de carreras de caballo Se daba cita a la gente, todos con muy buenos cuacos Carreras de compromiso, otras hay, se iban cazando Llegó una humer del año, con una traila enganchada No se miraba el caballo, color y raza ocultaban Sus ramos desconocidos, que de la humer miraban Aquellos hombres bajaron, cuando miraron rivales Nos gusta que este caballo, corra con nuestro al azar Pero muestren los billetes, los que le van a apostar Aquellos hombres mostraron, un portafolio de pesos Con una risa burlona, retaban a todo el pueblo O la bola de rancheros, apuesten o tienen miedo A ellos llegó un viejito, con su sombrero de palma Diciendo que a sus oídos había llegado una hablada Sacando de su moral, vacas de cueros de rana Aquí se juega con verdes, no pesitos mexicanos Si quieren ripar su suerte, pues vámonos arreglando Que preparen la carrera, que mi moro está esperando Bajaron de aquella trailer, un alazán colorado Elegante con su capa y de sus patas vendado Mientras que al moro sencillo, su jinete anda paseando Un disparo de salida, y los carriles se abrieron Y casi a mitad de pista, muy parejitos se vieron Pero al llegar a la meta, el moro salió primero No sé el nombre del viejito, ni el nombre de aquel lugar Pero algo quedó bien claro, se los puedo asegurar Que los hombres de la Hoover, no vuelven a regresar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!